Chicos, pues nada, sean bienvenidos a un nuevo video, o directo, no sé por dónde lo estén viendo El día de hoy vamos a estar jugando un jueguito bastante extraño Bastante jodido a la vez, porque es de terror Sin embargo, este juego es muy bueno, es buenísimo Porque sabe combinar muy bien el terror, el humor, ¿sabes? Para quien no sepa, este juego es una secuela, ¿vale? El primero no lo hemos jugado, si veo que tiene apoyo este video en el directo o en videos Traeremos el 1, pero el 1 está bastante bonito, ¿no? Veremos si está a la altura del 1 Y a ver qué tal nos depara, ¿no? Empezar Find Nights at Shrek's Hotel Ah, Dios mío, ¿eh? Peligro, este juego incluye luces parpadeantes, sustos, etc. ¿no? Este juego es un juego de terror, para quien no se dé cuenta es un juego de terror Dice, solo eres otro, otro... Otro visitante del hotel que le gustaría quedarse unas 5 noches Sabiendo que todo va a ir bien O eso es lo que se espera Presiona cualquier tecla para continuar, vale, presiona el espacio Noche 1 Noche 1 Madre mía, del amor hermoso ¿Puedo salirme? Ya me quiero ir No puedo salirme, no, no es cierto Oh, Shrek, ¿cómo estás? Presiona bien para interactuar Hola, hola, bienvenido a Shrek's Hotel ¿Cómo puedo ayudarte? Wow, creo que sí es la voz original de Shrek en inglés Me dice, hola, bienvenido al hotel de Shrek Uy, me dice, ¿cómo puedo ayudarte? Es un espacio para así Hola, ¿puedo tener una habitación para pasar aquí 5 noches? Claro, tenemos una habitación vacía en el segundo piso Vale, yo ahora tengo que ir Oye, por cierto, hay un tremendo ventilador enfrente Es este enorme Y está muy bajito, loco O sea, llega aquí alguna persona un poquito más alta que yo Pero por nada, un poquito por nada Y me dan la nuca Es más, si tú pasas por aquí te dan la nuca, ¿eh, Shrek? ¿Aquí qué hay? ¿Foods court? ¿Toilet? ¿Puedo pasar? No, está cerrado Acá también está cerrado Vale, pero vamos a seguir No puedo correr, ¿eh, locos? Hostia, sí que da miedo Oye, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo, loco? No puede ser Le han puesto sonido a la puerta, loco What the fuck ¿Por qué le ponen? A ver Qué cagado, hombre Este juego tenía tan bajo presupuesto Que ni siquiera pudieron agarrar una puerta Para hacer el sonido Tuvieron que hacerlo con la voz A juego que sí Ay, burro ¿Qué le pasó a burro? Pobre burrito Por cierto, aquí en México A esta cosita se le dice burro Pero tengo entendido que en otros países se le dice Mula, asno, etc No sé cómo es en cada país Hola Te tiene aquí a la galleta Al señor Don Botones de gomita Trabajando, ¿no? Presiona ahí para interactuar Ya no me dejó Creo que me tardé Uy, tenemos Botellas acá Es un PNG esto, ¿verdad? Creo que sí Hola, ¿por qué? Hola, gente O estoy borracho O está como Maresado el juego, ¿eh? Ojo Vale, vamos a ir a la primera puerta A ver qué encontramos Es la noche 1 Ah, la de Shrek, Shrek Mira, Shrek, no Shrek Sigma Qué cagada de juego, en serio Oh, no puede ser No, todo está bloqueado Vale, es esta, ¿no? Necesito ir al baño antes de dormir Dice, necesito ir al baño antes de dormir Vale, antes déjame ver si puedo entrar por aquí ¿Puede ser? No, ah, mira aquí Presiona ahí para interactuar Ah, vale, está cerrado Vamos abajo Aquí no hay nada Tengo que ir al baño Pero yo creo que abajo estaba el baño Si no mal recuerdo Dice a toilet ¿No? Tenía un entero de toilet arriba Sí Las puertas están muy cagadas Hola, señor Shrek Voy a pasar a tu baño, ¿eh? Shrek No vas a atacar, ¿no? ¡Aaah! Dice, disculpa, Shrek ¿Dónde está el toilet? El toilet, para que no sepan en inglés, significa el lugar donde se caga El toilet es por allá El toilet es por allá O sea, hasta el baño está por allá Sí, loco, ya sé Pero me tienes que ver las llaves o algo Dice, no Hola, se enojó Dice, no No, no No hagas pis en las paredes Vale Hola, a ver si está enojadito Hola, a ver si se enojó A ver, me voy No, no, no ¿Quieren parar con los sustos ya, loco? What the fuck Vale, ahora sí me deja abrirle Vale, ahora sí me deja abrirle Precaución, piso mojado Mira, aquí hay para lavarme la cara Hay un espejo Creo que está todo roto Dice, ni siquiera está el espejo Loco, te robaron tu espejo ¿Sabes qué te robaron el espejo? No fui yo No fui yo, loco, ¿eh? Vale Más que voy a echar una pedada padre Gracias, Shrek Te dejé un regalo ahí ¿Se puede ver algo ahí? No, no quiero ni acercarme, po, qué asco Gracias, loco Oye, pero tenés que poner tu cara de enojado Ni siquiera he hecho nada, mi amor ¿Eh? A ver, ¿puedo echar moto acá? Pues ni le echaba al baño Solito se fue Bueno, qué buen baño tiene Ni siquiera requiere de agua Hay que ser Vale, stairs Por cierto, chicos Les recuerdo que tengo un teclado Bastante mediocre Porque el mío se me rompió Se me... Se dejó de funcionar Entonces tuve que usar un teclado de respaldo Estoy jugando ahora mismo con un teclado de respaldo Entonces si ven que de repente No me puedo mover O no me muevo bien Es por eso, ¿vale? Pido disculpas por eso Espero ganar algo en TikTok O en YouTube Para que mínimo pueda ganar un... Lo suficiente Lo suficiente para... Para comprarme un teclado, ¿vale? Presión ahí para interactuar, ¿vale? Noche uno, locos Creo que... Creo que aquí empieza ¡Ah! Eso fue la noche uno Noche dos ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba este notas? Presión ahí para interactuar Me dice La última noche Dejaste una cacota en el baño Me tomó un montón de tiempo limpiarlo Ahora tendrás que ayudar a limpiar La... El piso del baño O sea... Ajá, el baño Vale, voy a... Vale, no te preocupes Yo te ayudo, ¿va? Préstamelo, carnal Déjate, te enseño cómo se limpia El padre irá ¡Hostia, loco! Perdón, perdón, perdón No, loco Perdón, no, mira Aquí tienes No, no, toma, toma Ay, no llores No llores, no llores No, no llores A ver, voy rápido Mira, mira Chécate, nada más No, no, no Ahí ve Chéate, te voy a limpiar, ¿eh? Te voy a echar a limpiar ya Ah, para interactuar, ¿dónde? Ahí, ahí, ahí Nice Soy bien bueno yo, ¿eh? Listo Loco, me dejaron aquí encerrado Qué asco, pavo Y ahora que me van a montar Vale, este... ¿Tengo que interactuar con algo? Vale, sí tengo que limpiar Tengo que buscar como manchitas Aquí, mira Y darle a la E Que es para interactuar Para limpiar Oye, me dio cosita el otro, ¿eh? Me dio cosita la galletita Pobrecita No Vale, las esquinas ya están Vale, vamos por el medio Vamos a seguir los rombos No sé si vean más o menos como... Un nuevo seguido Muchas gracias por el follow, loco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, loco? No, hombre No, hombre, con esa música ¿Quién no quiere que lave bien? Oh, se me cayó la esta madre Ah, no Creo que ya tengo que salir ¿Qué tal, Shrek? Ya limpié, padre Ay, no, ya, tranquilo No, me da un montón de pena el otro No puedo darle su escoba No puedo darle su escoba Eh, click No me deja agarrar la escoba para dársela Vale, y acá ¿Será que puedo abrir acá? No, vamos con Shrek A ver qué nos dice No me deje ir con Shrek Yo creo que me voy a ir a mi habitación A ver, cabrón Ya te limpié tu mamada Me voy a ir a dormir, ¿eh? No, no empieces con tus mamadas Che, mierda, asqueroso Cara de pene Huevos de... De inodoro Vamos pa' la oliva Sí, pa' la oliva Pobre galletita Se quedó llorando ¡Oh! Eh, eh, eh ¿Quién es? ¿O qué fue eso? Shrek Sigma Es que me encanta Shrek Sigma, ¿eh? Me encanta No puedo... A ver, loco A ver, ¿le puedo tocar? ¿Le puedo tocar? Eh, loco ¿Qué andabas haciendo con Shrek, eh? Loco Antes de ir a mi habitación Voy a ver si puedo interactuar con algo más No Vale, me voy a dormir normalmente A ver si nos sale este carnal Vale, ahí estamos Vamos a morir, ¿no? Dice, no me siento con sueño No tengo sueño Hostia, dice Tal vez debería Ir a mirar los paintings ¿Qué es paintings? ¿Alguien sabe qué es paintings? Si no, lo veo rápido yo Déjenlo veo rápido, va Paintings Cuadro Vale, yo creo que con cuadro se refiere Sí, pintura Se refiere a... ¿Cómo se dice? El cuadro El cuadro de Shrek Sigma ¿Y? Vamos a ver Interesante Arte Eh, sí Ojo Dice Oh, no ¿Qué he hecho? Loco, pues es que ¿Quién estornuda? En el cuadro de Shrek Sigma Debería hacer algo Nah Hay que dejarla así Correr Esconder la pintura ¿Qué hacemos, locos? Es aquí donde ustedes participan ¿Qué hacemos? Runaway Que es correr, ¿vale? ¿Qué debería? Correr A la madre A la madre Viene alguien, ¿eh? Viene alguien Oh, no, venga Viene Shrek Viene Shrek ¡Escarate! Oh, fuck Creo que la cague, perdón Creo que la cague yo Vale, aquí, correr Y corremos, corremos Porque Shrek viene corriendo Le vamos a cerrar la puerta A la puta Y no me deja No me deja, locos No, no me deja, no me deja 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 Vamos a darle a esconder El problema es de que Si me dice donde esconderlo No sé donde lo voy a esconder Lo voy a esconder yo creo que en mi cuarto Vale A ver A ver que sea Vamos a darle high spacing Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Oh, eso estuvo cerca Dice Vale Oh, sí, sí, sí Lo escondí en mi cuarto Vale, sí, locos La opción correcta era esta La opción correcta era esta ¿Vale? Oh ¿Quién puede ser? Pues quién más Sope Hola Shrek Buenas tardes ¿Qué pasa? Dice Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Just checking in There's some noise coming from upstairs Dice Solo estoy viendo qué pasa Porque oí un sonido muy fuerte Viniendo de las escaleras Le decimos Yo no escuché nada No Yo no escuché nada ¿De qué hablas? Hombre, ¿de qué hablas? ¿Estás seguro? Sí Todo está bien Dice Sí Todo está bien Todo es correcto Ok Que tengas buena noche Shrek bonito Te quiero mucho, Shrek Imbécil Vale Y ahora No puedo salir ¿Vale? No me da opción de salir Esto 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 No sé ¿Qué querían ustedes en esta situación? Yo lo que haría Este A ver Si les tornabas en la cara Un cuadro Esto no pasa Simplemente Es agüita de saliva Le limpias y ya está Pero Si en la vida real Yo estuviera, no sé Leche y escupo el cuadro Yo igual escondería el cuadro No sé ustedes ¿Qué harían? Yo igual lo escondería ¿Sabes inglés? Yo soy Yasmin A little bit A little bit A little bit A very poquito A very poquito A ver Hijo de tu puta madre ¿Qué le estás diciendo al verguero, eh? Hola Hola de tu puta madre, güey Al chile conozco al señor Cascano Ese es el patro ¿Te vas a calmar lo que petro, eh? Puto verguero, mijo Puto verguero, güey Pinche ratón Pinche ratón No, al chile yo me tengo que ir a la tierra Puto ratón Es que literal eres un ratón Nada más porque te quité la escoba, ¿verdad? Qué asco, pavo Qué asco Qué asco Al chile voy a decirle al güey Que cocina tu harina Y que ya no la cocine de la misma manera No puedo interactuar Oh Puedo irme acá Oh, puedo comer El gato con botas Acá, ni jotes el gato con botas, gordo Dios mío Estamos en Shrek para siempre Entonces el verdadero final de Shrek para siempre Es que en realidad Dejó a Fiona por volverse dueño de un hotel Qué asco das, Shrek Qué asco das Cerramos Ah, mira Este es el hombre que andaba viendo al Shrek Sigma, eh Uh, hay para escoger Yo quisiera una pizza O una hamburguesa Cuál es su comida favorita de las cuatro que hay acá Qué les gusta más, chat Les gusta la hamburguesa Los bananos La pizza Bueno, la barucha Yo creo que a ustedes les gusta mucho el plátano Vamos a darle a pizza Por mayoría de votos Vale, por mayoría de votos Pizza Shrek le dice Quiero sentarme y comer mi comida Oye, el puto ratón que se oye Oye Ah, mira Aquí me dice que me siente, ¿no? Mira Te indican y todos esos juegos Vale, Shrek dice que se quiere sentar y comer su comida Ya, ya sé, ya sé Pero, loco, ¿por qué te vas a sentar con el tipo con cara de gato, man? ¿Puedes sentarte, no sé, aquí, acá, allá, man? Loco, por Dios ¿Por qué aquí? Hey, ¿cómo va? ¿Cómo va tu día? Vamos a comer Ahora hizo ya el sonido de Minecraft, eh A ver, ¿puedo pedir otra cosa? No What the fuck What the fuck Oye, loco, yo me comí Yo me comí una pizza de 4 metros en menos de un segundo Y tú te arras como 3 horas en comerte una puta amuguesa ¿Eh? Mira, loco Al chile, lo que te dijo la galleta no es cierto Una vez me dijeron que le pusieron mucha levadura a su pan Neta, man Acá, acá de compas, eh Neta Ahí yo te lo digo Ya tú ves qué haces, ¿no? No se puede ir al baño No puedo salirme de acá Perfecto Claro que sí, como no ¿Eh? ¿Eh? Me encanta Me encanta Me encanta el sonido de la puerta Vale, voy a ir arriba Atentos aquí, loco Porque se supone que es la noche 3 Entonces Debe de venir el terror Vamos a abrir la puerta Ojo Vale, aquí tampoco hay nada Noche 3 Noche 3 No hay nada acá Ahí está mi cuarto Pero antes quiero ver si me dejan interactuar con estos lugares Que son donde no me dejan interactuar de plano Persona ahí para interactuar Y me duermo ¿A quién A quién no le viene bien Dormirse Después de una De una buena noche Locos Vamos a seguir Noche 4 ¡Ey, Shrek! ¡Shrek! ¡Shrek! ¿Dónde está Shrek? ¿Shrek? ¿Hola? ¿Y? En el baño tal vez Te imaginas que veamos a Shrek cagando No mames Hijo de su puerca Vale, aquí no está Shrek Vamos a ir para arriba ¿Y? 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 Oye, burro no acabó muy bien ¿Será este el verdadero burro, loco? Es que no tiene cara de burro O sea, o sea O sea, sí tiene cara de burro Pues me refiero al burro de la serie Dice Dice Le hiciste esto A mi Tatara 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 Vuelo Perdón Le hiciste esto a la foto De mi Tatara 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 Vuelo Dice Ya tuve suficiente De tus Troubles Que en español significa Ya tuve suficiente Como de De tus Travesuras De tus problemas De tus tonterías Ala Ok No está tan mal No está tan mal Lo que me dice es Ahora deberás pagar esto Mediante una noche de trabajo Para mí No problem Oh No lo entiendo No lo entiendo esto Dice Ve abajo de las escaleras Y tráeme Y tráeme Las cajas Que están Arriba de las Escaleras Creo Y ponlas En la Warhouse Que no sé Que es la Warhouse Loco Espérenme Tanto Díjenme Díjenme El traductor La Warhouse Dice Depósito Vale Loco Aquí está Vale Depósito ¿Qué pasa si me acerco Darle un abrazo Papi Shrek Papi Shrek Shrek is love Shrek is life Hola papi Hola ¿Por qué no me miras a los ojos? Si parece que estás viendo a alguien No sé quién es Vamos abajo Me dijo que trajeran las boxes Que son las cajas ¿Vale? Ay Loco Yo no veo boxes Yo no veo boxes ¿De qué hablas boxes? Boxes es cajas No sé por qué Me pone que cajas Si me dijo que las cajas de abajo Ah Estas cajas Loco Vale Vale Perdón Ahí sí fue mi culpa Lo siento mucho Presioname para interactuar Vale No puedo llevarme las 3 de una vez Y creo que me dijo que las llevara arriba Al depósito de arriba Creo No estoy tan seguro Vale Si ¿Qué tal Shrek? Buenas tardes ¿Me dejas pasar? Permiso No Ah Pensé que el depósito era ese Vale Tal vez si las dejo aquí Puede ser que las deje aquí ¿Y? Ah Vale Esa acá Esa acá Vale Vale Hola ¿Viste? Este buen trae armas ¿Eh? Mira lo Peri ¿Qué chiquillo ¿Eh? ¿Qué problema eres? Oye loco Este Las armas están ahí No van a servir para matarme ¿No? Digo O sea Salvo un problemita Chiquito Y voy a trabajar para ti Loco O sea ¿Lo entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Comprendes Vamos para abajo Vale abajito Vale Hoy Pensativo Me asustaste Presioné por internet Hey ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Hola I'm fine Do you need any help? Oh Me dice Hola Estoy bien ¿Necesitas alguna clase de ayuda? Thanks It would be great If you could bring a box Upstairs Me dice Me dice Gracias Debería Debería ser bastante grato Que tú me pudieras ayudar A traer las Cajas Hacia arriba De las escaleras Yo no me fearía Yo neta Neta Si estuviera en la posición Que está ahora mismo Este tipo Le diría al tipo No gracias Vete A ver a Shrek Con lo que tú quieras hacer Pero no conmigo Vale Vamos loco Vamos corriendo Vamos Oh Si me ayudó Oye Loco Muchas gracias ¿Dónde estás? Muchas gracias Loco Oye No me extrajo Y se fue Loco ya acabé Me dice Buen chico Ahora puedes irte a dormir Vale Gracias A la bestia Shrek ¿Cuál es esa? Padre ¿Cómo haces eso? Mira lo peor A la chiquilla Mira lo peor A la chiquilla ¿Cómo puedo Dar la vuelta? What the fuck Oye ¿Puedo abrir? No No puedo Está muy cagado Este juego Gente Se los juro Que está muy cagado A la bestia Shrek Se ve muy chistoso Oye ¿No puedo tocarle? Vecino Muchas gracias loco Te lo agradezco mucho Gracias Bueno Ahí le di las gracias A ver si mínimo Me escucho Vamos a dormir Oye Oh Espera un momento Shrek Por política Yo sé Que no te puedes meter A mi cuarto Así como así Entonces Loco ¿Cómo es que Entraste a mi cuarto? Si no tienes Autorización Para eso O si tienes Autorización Puede ser Voy a pensarlo Con la almohada Joder Remín Yo también Estoy enojadito Oh Medianoche La cero O sea Yo creo que son Las doce de la noche No Mami Creo que valió Verga Amigo Ay perdón Perdón Tictor Que no voy a decir Dreserías Gente Creo que valió Cheto Porque ya es La medianoche Y Y Y Shrek Me anda cazando No lo saben Voy a callarme Un momento Vale Vale Aquí no puedo agarrar No puedo hacer nada Locos Vecino Buenas tardes Oh Oh Quiero semen Vecino Vecinirjillo Vecino Era un buen hombre Era un buen hombre Me ayudó a traer una caja Tenía gustos raros Pero era un buen hombre Shrek Perdón si los espanté Más mi grito Que el juego Pero es que si me espantó Chido Hola Si me espantó Chido Ahora si me espantó Chido No te voy a mentir Persona de para interactuar Jugo de Shrek No Esto Oh Creado por la compañía De Shrek Originalmente 99% Shrek Ball Luis ¿Qué? Está hecho Del 90% De las bolas De Shrek Y tiene un 10% De cocaína Quiero de esa mierda Quiero de esa mierda Dame de esa mierda Oh Si te dejo una buena peña Dice Oh Me siento fuerte Mira Chiquense Dios mío Mames Ni voy al gym Lo bueno Me siento fuerte Dice A ver otro Esa mamada ¿Qué? Dice Dice en la parte trasera De la bebida Que no debe de comerse Más de una vez Al mismo tiempo Mijo Si yo tuviera De esas mierdas Que yo quería Agarraría tres Y Pa adentro Pa al fondo Pa Ay loco Eso me fue mover Ay ¿Qué es eso? Ay Más Overdose Dejen Veo qué es eso ¿Vale? Para no perdernos Ningún diálogo Puedo tener una sobredosis Ay Ya Ya El tipo dice Puedo tener una sobredosis Ay loco No hay pedo Mijo Debería beber Otra más ¿Qué dice el público? Bueno Lo que des Lo siento Pero Por mayoría de votos Al cliente Lo que pida Así que vamos a verle Que sí Beber otra más Sí Por favor Échame otra ¿Saben qué me puso? Me puso Te has muerto De una sobredosis Vale Ahí me dice lo mismo Vamos a darle que no Ah Pero tengo O sea No me la comí Pero tengo El La sobredosis en la mano Oigan hijos de Remil Neta que a ustedes Les vale cheto la vida ¿Verdad? O sea Literalmente vieron ahí Que Que Hoy estoy encerrado ¿Vieron ahí Que me pueden dar Unas sobredosis Ustedes Nah ¿Saben? Si ustedes son así Hijos de Remil Les voy a decir una cosa Nos vamos a llevar Muy bien Presión de ahí Para interactuar Hola Hola ¿Ves? No Estoy fuertísimo Estoy mamadísimo Miren Qué fuerza Dios mío Qué fuerza ¿Y si quepo por acá? Hola ¿Si quepo? Bueno un poco Como raro Porque como que salto Miren Ahí está Vale la bebida No puedo clickear No puedo hacer nada ¿Vale? Este Vamos a ir con cuidado Porque no voy a hacer Que me vaya a Escrimear Vale Dice Me siento bastante débil Ahora Otra vez O sea como que Ya se le pasó el efecto ¿No? Ey el vecino Vecino Loco Lloré por ti Hijo de tu madre ¿Por qué no está muerto? Lloré tu muerte Viví tu muerte cerdo ¿Por qué? ¿Por qué estás vivo? Hola Loco ¿Por qué estás vivo? Aquí Toma esta energía Y piensa Dice Aquí Toma esta energía Y bébela Y bébela Ok Dos veces bébela Oh ok Ok Dice Ok Hostia Hostia Oh Shrek se enojó Oh Shrek se enojó Vecino Sálvame Vecino Sálvame Oh fuck this Fuck this Fuck this Dios Dios Tienes cara de ¿Por qué te cambió la cara? Loco Corre más rápido que yo Corre más rápido que yo Corre más rápido que yo Corre 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 Oh usted Me están pisando los balones Me están soportando la nuca Me están soportando No puedo creértelo El vecino El vecino Vecino Tú puedes vecino Dale así Dale así Dale así Dale así Dale así Eso no se vale Oh Agárrala Oh fuck this Gracias por jugar Espero les haya gustado Bastante el vídeo La verdad es que fue un vídeo Muy muy bueno A mí me gustó Me encantó el juego Y sin más Pues ya saben Los de YouTube Acuérdense, dejar su licazo Si les gustó, si no, pues Dejenme un dislike y mándame la verga No hay pedo, sirve que mejoro Si no, pues nada, ¿no?